Ey yo, ey yo, ey yo, es el Elvis Villalobos Hago lo que quiero, visto como quiero Y si quiero no pregunte lo hago porque puedo Yo no tengo miedo, me chupa un huevo Donde quiera que vayamos en la sangre llevo el guero Sos el mero, mero, pero de los culeros Te piden un favor y siempre poniendo peros No tengo educación, nunca tuve opción Prefiero hacerme sordo y seguir en el avión No entiendo corrección, tu no entiendes mi misión Soy un lobo solitario, listo para el problemón Se asume que trefe, soy mi propio jefe Nada que me queje, me pela el eje Hablo como quiero, fumo lo que quiero Como, como quiero, rápido y ligero No seas embustero, cabrón no fue primero Tu no representas nada, no tienes nada de rapero Por la mañana prendo la maría Me la paso quemando todo el día Quieres que te venda, cabrón, no se fía Cuántas arregladas así pa' la economía Ay, mamá mía, pero qué puntería Traigo el cargador y tengo mucha batería Tengo la corriente, mucha energía Contra diez mujeres puedo hacerte una orgía No es que me la creas, que me la sé toda Si no quieres rafagazo, entonces cabrón no me joda Me la paso bien tranqui, vamos subiendo el ranking Todo pa' la playa con la perrita en la combi Tengo problemas mentales en las instrumentales Es como libero cada uno de mis males Las voces siguen rondando en mi cabeza Pero es como el zodiaco que a mí no me interesa Aire de grandeza por naturaleza Me paso en la pista como al león en la maleza Me duele la cabeza de tanta cerveza Y eso de que hay otra ronda en la mesa Mejor pásame otro churro, con eso me curo Yo venía fumando incluso cuando salta el muro Fumo si estructuro, total soy quien facturo En esto no soy nuevo, ya somos más maduros Todos idiotizados, todos esclavizados Cada día disquemas modernizados Unos aprovechando, otros desperdiciando Unos quieren seguir viviendo, otros se están suicidando Pero cada quien con su ideología pendeja Unos en libertad merecen estar entre rejas Unos no tienen nada y así no se quejan Otros que de la nada no te hablan y se alejan Otros se creen malotes solo pa' fruncir las cejas Tan matan a las personas que por mierda sea compleja Sociedad barata que empiezan a cloaca Nada de mentira, nada de calzaca Vengo del valle, barrio de las tamacas Donde todos los días se oía placa, placa Cuidado con la placa, cuidado con la parca Escribiendo de verdades no se me acaba la carga Hey, hey yo, hey yo, hey yo, yeah 503, yeah Es el Elvis Villalobos, hijo de puta